¡Suscríbete al canal! Esta canción la escribí muy joven, a los 21 o 22 años Estaba yo experimentando varios ritmos Probé con el borreo, no la terminé, no la dejé bien concluida Pero abandoné la idea porque en mi vida pasaba algo muy raro Mi padre, don Enrique Soria, era un extraordinario cantante de boleros y rancheras Entonces yo me negaba a cantar boleros Una por evitada comparación Dos por respeto a su repertorio Y tres también por un poco de rebeldía No voy a cantar el género de mi papá, no voy a cantar lo que a mí me guste Y así me seguí hasta que mi padre falleció cuando yo tenía 35 años Y a partir de ahí retomé sus boleros, los que él cantaba Y los empecé a interpretar yo Y también empecé a rescatar algunas canciones de boleros como esta Esta canción la tenía guardada y la terminé de escribir Y la presenté y curiosamente tuvo mucho éxito Le gustó a mucha gente Fue muy bien en las tocadas en las que yo andaba En mi cafetería Yo tocaba ahí todos los fines de semana En los agachados Siempre me la pedían Total, le fue bastante bien Y le seguí un poco también por el camino del bolero desde ahí Espero les guste esta canción La rescaté en 2006 Aunque escribí muy joven La rescaté en 2006 Así que esto es Bolero del 2006 Mientras me hablas Me sumerjo en tus ojos Como para no volver Al mundo crees que hay afuera Y que tú sueles encender Y me pregunto ¿Qué brujo tiene aquel que habita en ti? Que te alegraría Y te sabe hacer feliz Y te hace tan feliz Mientras me hablas No hay música que opaque el sonido de tu voz Y desgarre las venas Y desgarre las venas de este espíritu traidor Que de la cornisa de tu boca se quisiera un día lanzar Para no desear de si no te va a alcanzar Si no te ha de alcanzar En el parque dulce me distrae sin parar Y te recuerdo y me imagino en su lugar Algún bolero que ya no canto a nadie No hay que flotar a la de mi soledad Y es que cuando me hablan De repente se me olvida De repente se me olvida que el silencio vive en mí Que no soy bueno en mi soledad Y es que cuando me hablan De repente se me olvida que el silencio vive en mí Que no soy bueno en lo que es fácil en mí No hay un es fácil en mí Para ser en mí El silencio vive en mí De repente se me olvida que el silencio vive en mí De repente se me olvida que el silencio vive en mí De repente se me